Claro que la fealdad va para allá. No nos esperábamos, ha sido increíble, emocionante, hasta las lágrimas para nosotros también. Y realmente todos nos pusimos a llorar atrás cuando en la primera parte, el primero que sale es el papá de Betty, que es Hermes. Y la gente empezó a gritar y todo, y nosotros atrás tenemos unos monitores, donde nosotros vemos lo que está pasando aquí, enfrente. Y todos empezamos a llorar en coro porque no podíamos creerlo, que era lo que estaba pasando, y la gente es súper receptiva, amorosísimos, divinos, todo les pareció espectacular. Nunca antes visto, ya. ¿Para qué? Para entregar un informe. ¿De qué? Del estado de los bancos. ¿Para qué? Para que se entreguen, es urgente. Fue convocada una junta extraordinaria, y Armando está dentro de esa junta junto con sus socios, y pidió no ser molestados. La única que puede interrumpir soy yo. Pero claro, alguien les tiene que servir el café en bandera. A ver, envidiosas, yo fui convocada por la familia Valencia, como por la familia Mendoza, como la asistente de esa junta. Así que ven, denme el informe que yo se lo entrego a Armando. En su momento fue avanzada la telenovela, se habló de bullying, se habló de homofobia, se habló de todo a través del humor. Y a pesar de los 20 años que han pasado, sigue muy vigente, son temas súper actuales, que es increíble, pero siguen, digamos, creando controversia, polémica, división en la sociedad. Poder llegar a la sociedad y a tantas personas y cuestionar temas tan profundos de una manera light, entre comillas, me parece maravilloso. Es un poder muy grande que también tienen los medios de comunicación, las telenovelas, y que también ha sido una función en sus comienzos del teatro. Un poco cuestionar también a lo que está pasando. Una historia, aparte, es como si fuera un capítulo más que no se vio, donde hay una situación que genera un actor invitado, que en este caso es Manuel José Chávez, que hace de un inversionista italiano, y bueno, se genera toda una situación, malentendidos, una comedia de situación, digamos, que deja entrever también la historia de los personajes, lo que pasa entre Betty y Armando, cuál es la posición de cada grupo, ¿no? Entonces creo que inclusive la gente que nunca vio la novela puede divertirse y comprender de qué se trata este universo. Además emocionar mucho, ¿no? Evocar momentos para los que vieron la novela en su momento, ¿no? Ver a los personajes en vivo. Así que yo creo que siempre sorprende, así sea la misma obra, cada función es diferente. Creo que esta historia no importa quién la haga ni quién la actúe. Esta historia es universal y esta historia rompe todos los paradigmas y todo, y es una historia maravillosa. ¡Qué bueno estamos salvados gracias a Patricia Fernández! ¡Menos mal porque se lo llevan los refugios! ¡En este instante! ¡Aquí en este punto y en día me van a estracular! Hace más de 15 años cuando nosotros terminamos la novela en el 2001 y ahí me empezó esa terrible nostalgia de no haber podido disfrutar el éxito de Betty. Hasta el último capítulo, nosotros salimos al último capítulo y grabamos ese día las escenas de ese último capítulo. Entonces nunca tuvimos tiempo ni de ver la serie, ni de disfrutarlo y demás y siempre se me quedó como esa inquietud y ese dolor y llevaba como 15 años tratando de convencer a Fernando Gaitán hasta que un día ya, yo creo que hasta aquí, el pobre hombre me dijo, si usted tiene el elenco original, pues entonces ahí yo ya la escribo. Y yo le dije, ¿verdad? Y me dijo, sí. Y tan de malas que todos me dijeron que sí, le tocó escribirla. Betty la Fea va a ser como Carmen, como Don Quijote, como Romeo y Julieta. Betty la Fea es historia de esas historias maravillosas que pasarán a la historia y pasarán y seguirán y seguirán y seguirán y seguirán siendo adaptadas y actuadas por diferentes actores y siempre va a funcionar muy bien. ¿Quién va a alguien con mis conocimientos y habilidades? En cualquier parte. ¿Quién es que nos van a echar a todos? Bueno, si las van a echar a ustedes, me parece perfecto, ¿verdad? Pero, ¿por qué a mí? Esa Peire es la que es egoísta. ¿No se dan cuenta con el despido masivo de todas? Sí. ¿O sea, masivo de todos? Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no donde estoy, sentí unas manos carrasposas tocándome, poseyéndome, era usted, claro, porque es que como usted no puede ver algo bonito porque tiene que echarle mano, no, 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 venga, lo que pasa es que yo simplemente vi que usted estaba cayendo de rir y quise desatarle la testa, mire, la próxima vez me deja caer, que se me rompa el cráneo y mis sesos decoren el lugar, que le pasó a mi amor linda, venga, es como me la volvieron, venga, no, 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 es que es lo que pasa aquí, no, mira como me volvieron mi obra de arte, es que son la barbarie pura, estos vampiros chupasangre, Donald Trump es el chavo del ocho al lado de usted, pero si, que les pasa, como Marcela, es que imagínese que esta estrella se quería poner la ropa donde espine, pero yo traté de pedir, saca, si, marce, ellas no van a hacer eso, pero yo me metí a vender la empresa, ya regalara. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo me pasa, lo me Nos estamos echando tic-tacroque. Vaya a ver, busque las viandras, busque el queso de cabeza, muérese. Sí, sí. Freddy, Freddy, un poco de prosciutto de Parma, por favor. ¿Por qué están disfrazadas brujas? ¡Apúrenla a ver! ¡Apúrenla a ver!